Empiezan a cerrarse los diferentes talleres en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Compartimos uno de esos cierres. Este fin de semana, Roxana, estamos dando lujo con el cierre de los talleres del nivel inicial. ¿Talleres? Talleres que se realizan los niños en contraturnos y son elegidos por ellos, como ser el taller de danzas árabes, el taller de taekwondo, el taller de arte y el de cocina implementado este año. Seguramente la elección de los chicos es importante con el apoyo de la familia, pero la motivación que hacen ustedes también es fundamental. Así es. Todos los talleres están, es un proyecto a largo plazo que iniciamos allá en el mes de abril y culminamos ahora con el cierre en donde ellos exponen todo lo aprendido durante el año. Seguramente la vocación de servicio de estas docentes que tienen que ser especiales para los chicos y el amor es fundamental. Así es. Ellas tienen esa gran virtud de preparar a los chicos, de motivarlos y de atraerlos a ese taller para que ellos puedan concurrir, estar entusiasmados y aprender jugando, que eso es lo importante. ¿Cómo marcha la articulación con el nivel primario? Estamos en pleno, los niñitos del jardín están visitando la primaria dos veces por semana para realizar la articulación con las señoritas de primer grado, cada uno en su turno, turno mañana y turno tarde. Las inscripciones a full también. Así es, Roxana. Estamos a full con todas las inscripciones, tanto en el nivel inicial, primario y secundario. Y a esto quiero invitar a todos los papis que se acerquen a consultar cuál es nuestro perfil pedagógico, a conocernos y a visitar nuestro instituto. Gracias como siempre. Gracias a vos, Roxana, por estar con nosotros.